Bueno, acá estamos. Vamos a hacer, en realidad voy a hacer, porque como Gaby no está y estoy aburrido, voy a hacer la reacción al nuevo video de Duki con Nicky Nicole y está ahí el amigo de Bizarrap. Así que vamos a hacer la reacción. Yo ya me fui, así se llama el tema, y vamos a estar haciendo la reacción en el día de hoy, que es el estreno del video. Hace un minuto, dos minutos que salió y vamos a estar haciendo la reacción. Me dijeron que viene, pinta espectacular el video, así que vamos a estar haciendo la reacción de este video. Vos que estás del otro lado te podés estar suscribiendo y obviamente los comentarios nos vas dejando a qué te gustaría que estemos reaccionando. Hoy a los chicos los vamos a estar reaccionando nosotros, a Duki y a Nicky Nicole, obviamente haciendo esto. Ya saben, a suscribirse, a darle click a la campanita, a dejar los comentarios, que es importantísimo, y a apoyar a todos los youtubers, porque están haciendo muy buenos trabajos y la verdad que hay que seguir a pleno con cada uno. Bueno, ¿qué entre vos? La reacción, dale, vamos a meternos en la reacción. Bueno, nos estaban pidiendo que hagamos la reacción, hoy no está Gaby, pero voy a hacer la reacción del nuevo tema que sacó hace minutos nada más. Me fui. Me fui. Duki, Nicky Nicole y Bizarrap. Ya me fui. Qué buena pincha la de Duki. Me encanta la pincha de Duki, eh. Impresionante. Qué voz, loco. Grosa, eh, Nicky Nicole. Me encantó, eh. Me encanta este tema. La va a romper. La va a romper. Ya me fui. Bien, la va a romper. Eso. Bien, Duki, eh. Bien, Nicky Nicole. Ahí hay lugares de España, me parece, en ese video. O me parece a mí. La va a romper, eh. La van a romper con este tema. No te lo puedo creer, 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 te dije que estaba buenísimo el tema. Me encantó. La van a romper, eh, pero la van a dejar chiquita, chiquita así, la van a dejar chiquita, chiquita, chiquita. Duki, impresionante. Me encantó la pincha de Duki. Quiero saber, Duki, quiero saber quién te armó todo el tema de la pincha, eh, de la ropa. Y Nicky Nicole, como siempre, una genia, una adorosa. Bizarrap, obviamente, lo mejor que hay. Así que un saludo grande. Me habían dicho que el video venía excelente, que venía siendo armado espectacular con algunas tomas que estaban en Argentina y otras tomas en España también. Bueno, la verdad que quedó un videazo, dejame en los comentarios, para mí es un videazo, la van a romper todos los chicos y nosotros lo que hicimos fue hacer la reacción a este video. Así que un saludo grande, ojalá les vaya excelente. Y ustedes a suscribirse al canal, a dejar todos los comentarios y los espero en mis redes. Chau.